A continuación, Templo del Rock Estamos dando inicio al Templo del Rock En esta oportunidad estuvimos acá en el conversatorio que hubo Con tres panelistas que tienen que ver con organizaciones de espectáculos de rock y metal Acá en Colombia A continuación van a ver, aparte de lo que fue ese conversatorio Pero no sin antes tener la oportunidad de hablar con Fausto Usaquén Fausto, quien en algunos momentos, años anteriores Promocionó acá en la ciudad de Medellín algunas bandas Del New Wave of British Heavy Metal Particularmente muy agradecido por haber traído a Raven Porque realmente es una de mis bandas preferidas de esa época Y por Blizzkrieg y por Ryo también Bueno, muy buenas tardes a todos Como siempre es un placer estar con Carlos, con Pacho Siempre apoyando los eventos que estamos haciendo en Medellín Retomando otra vez esos eventos que siempre hemos querido recalcar Pues dándoles cada vez más fuerza Entonces, no, placer, muchas gracias por estar acá Y esperamos verlos a todos en los eventos que sigamos Apoyando siempre al Templo del Rock como siempre Firmes en la tarea de difundir los eventos locales Y genial que estuvieran en esta ocasión Claro, y felicitándote porque igual en Bogotá has estado moviéndote mucho Vemos mucho los LP's por ahí que tenés pues como en la tienda En el lugar donde te mantenés Has hecho también intercambios, inclusive en bazares Con bandas que has tenido allí Y promoción de grupo O sea, siempre igual has estado moviendo la escena Y sobre todo el heavy metal tradicional Que tanto te gusta Sí, sí, es como mi referente Aunque estamos también metidos como en otros géneros y todo Pero sí, es mi referente Y estamos como tratando de siempre De ocuparnos en torno a esto que nos apasiona Entonces es muy vital hacer todo tipo de cosas Charlas, conversaciones, conversatorios, ferias, toques pequeños Y en ese caso que tenemos ya un par de festivales Que queremos establecer en el país Entonces ahí estamos trabajando ¿Cómo ha sido la logística para empezar a armar ya Como ese nombre de festival en tus eventos? Ok, sí, tenemos como la visión de poder tener un festival nuevo Que se tenga que ver en torno al trash La escena trash en Colombia es muy muy fuerte Entonces queremos darle el espacio a ese evento Como lo hacemos con el heavy metal en el Jaguar Fest Entonces arrancamos con dos muy buenas leyendas Whiplash y Atrophy Muy conocida de pronto Whiplash acaba porque ya ha tocado Y en Colombia Y pues por suerte lo vamos a poderla repetir Entonces, ¿qué es el festival? Es una plataforma para poder también traer otras bandas a las ciudades Al poderlas tener en un festival que congregue a varias gente En uno solo Podemos sacar una fecha para otra ciudad Y es el caso de Whiplash Que están pues muy contentos de volver a tocar acá en Medellín Y sobre todo también que has tenido muy en cuenta otros países de Latinoamérica Nosotros, no solo has puesto la mirada en Estados Unidos o Inglaterra Todo esto, pero hemos visto que tu viaje a Chile y todo esto Has estado en México también Has tratado como de impulsar ese movimiento de bandas también de Latinoamérica aquí en Colombia Sí, 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 totalmente Creo que es algo que tampoco se está haciendo No hay gestión, no hay mucha gestión Sí hay gestión nacional y latina Pero es muy complicado porque bueno, estamos en otros países, estamos en otras ciudades Pero sí se puede Totalmente podemos confiar en personas de afuera Que creen en el trabajo de nosotros Y antes que nosotros, creen en el tamaño del público que tiene Colombia Porque Colombia somos un referente Tú que viajas un montón Sabes que ya estamos teniendo un poco de renombre Sabemos que somos una buena plaza Que hay gente Que hay equipos Que hay infraestructura para hacer cosas La energía en los shows Exacto Que tenemos Exacto Que hay mucha energía Y que hay profesionalismo O sea que Si las bandas se pueden tocar acá con toda tranquilidad Y que se les van a brindar todas las garantías ¿Cómo va el planeamiento para esa presentación acá en la ciudad? Bien, sí, precisamente una de las razones de la visita acá a Medellín Era ver cómo está el panorama frente al evento Y pues es muy positivo Creo que muchas de las personas me han dado muy buena energía Porque primero saben que hemos hecho eventos de calidad acá en Medellín Y están muy optimistas con esto Y se ha representado mucho en la venta de la boletería Que quisimos darle un valor moderado Para que la gente también pueda asistir Y pueda pues disfrutar un show de Whiplash como en los ochentas Entonces se puede decir que contás con ya más personas Para tener un equipo de trabajo en nuestra ciudad En este momento, en el 2019 Sí, total Se ha abierto un equipo de trabajo conjunto que teníamos en el Yawar Fest Son personas que ahorita ya están de ciento acá en Medellín Y también entidades Digamos, tenemos un bar Tenemos chicas que nos están colaborando con el tema de la difusión Amigos que nos están colaborando con el tema de pedir los permisos De hablar con los de los bares De pronto dar la información Ya que uno no tiene su punto de trabajo acá Pero sí estamos Y es firme la intención de montar algo muy serio acá en Medellín Y hacer más presencia más continuamente Hacer, digamos, fuera de Bogotá Eventos en este caso en Medellín Como lo hace Whiplash Con esa logística que estás hablando Pues casi que uno no podría asegurar Pues lógicamente una cantidad de cosas En torno a organizar un evento Pero sí hay muchas garantías de muchas cosas Es muy complicado de pronto llegar al tema Bueno, vamos a irnos a la fija que Medellín Pero digamos que todo lo que hablaba en la conferencia Prueba y error aquí en Medellín Me ha enseñado que sí se puede Entonces hemos tenido muy buena respuesta Los eventos, la calidad de personas Y bueno, en fin Hay un montón de cosas que realmente Me hacen como poder apostarle más a Medellín Un poco más Y en esas tareas estamos Pues la idea es seguir Bueno, felicidades Contar pues con el Templo del Rock Medellín Rock City Y todos los medios aquí Que siempre estamos en la causa Y sí, los mejores deseos Para que terminemos esta década En buenas manos Con estas bandas aquí en Medellín Fausto, muchas gracias por estar acá en el Templo del Rock Un saludo a los televidentes Y nos vamos a estar muy pendientes Hablando de lo que va a ser WIPLAS También acá en la ciudad de Medellín Listo, Carlos Mario Muchas gracias como siempre Carlos, el apoyo siempre es vital Cuando hacemos este tipo de eventos acá Entonces les agradezco mucho el apoyo A la gente de Medellín como siempre También la cultura que tienen para asistir Siempre la he recalcado frente a otras ciudades Bueno, hay muchos temas que tienen a favor Entonces muchas gracias por la entrevista Por el tiempo y por estar acá Apoyando este tipo de eventos Que realmente hacen falta No solo en Medellín Yo creo que en todas partes de Colombia Vale, muchas gracias Manizales pues se ha caracterizado por A pesar de ser una ciudad muy pequeña De 350 mil habitantes Pues hay creo que 7 universidades Entonces hay una población flotante Joven todo el tiempo Entonces como preguntamos eso Más el amor por la música Y decidimos tirarnos a hacer el festival Y pasar un proyecto a la alcaldía Pues digamoslo de alguna forma Apalanqueado Pero pues sí como apalancado Con alguien que le iban a poner atención allá Como tener una voz en el gobierno Para que nos dieran un dinero inicial Como para tener esa base Para arrancar con el festival Y de ahí en adelante Fue pura gestión cultural Hablar con el hotel Buscar un cambio por publicidad Igual alimentación por un restaurante Y así empezamos Y pues cuando hicimos el primero Que pensamos que iba a ser el único Pues la reacción fue muy buena Y seguimos la de la Y ya este año son 14 años Desde el festival ¿Ustedes comenzaron Es como personas naturales? Sí, claro Empezamos totalmente ¿Cómo se llama eso? Informales Totalmente informal Pasando una cuenta de cobro Presentando un proyecto pues Y como digo Como personas naturales Pues siempre palabra Con la espalda se era empalada ¿Vas a ver cuánto me cobraste? Con signo Pues no había un contrato De problema No había nada ¿Y su objetivo de aparentamiento Por parte de la espalda? Un porcentaje Una gran parte De los costos iniciales del festival Pues los dio la alcaldía Como buen apoyo Al proyecto que presentamos Pero pues estamos hablando Que el primer festival Que fueron 3.500 Pero a nivel de dos días Creo que costó todo Por ahí 23 millones de pesos ¿Cierto? Ya Y poco a poco Pero yo creo que Ando tocando muchas puertas Eh Públicas y privadas Eh Y pues la Digamos que la administración Sigue aportando En este momento Más o menos Un 30% De lo que cuesta el festival Pero como decía Daniel ahorita El festival es de una corporación Esa es una iniciativa privada Nosotros no pertenecemos A una oficina de la alcaldía No necesitamos un sueldo De la alcaldía Simplemente elaboramos un proyecto Lo sustentamos Y lo ejecutamos Y después Cuando el festival ya se hizo Y ya todo el mundo Solo para su casa Pues Hay que presentar el informe De la alcaldía Para que nos desembolse Como un patrocinador Y todo esto surgió Como una necesidad Yo era músico Pero en esa época No había promotores profesionales Entonces Con el tiempo Nos dimos cuenta Bueno La realización de los conciertos Era un desastre Siempre había peleas Había heridos Destruían la cuadra Eso ni era malo No ponían instrumentos Es decir Sufríamos mucho En cada concierto Hasta que un día dije No Pues yo me voy a poner A hacer esto yo Porque si seguimos Dependiendo de terceros Nos va a ir mal Ya no podemos hacerlo Entonces empecé A hacer conciertos Con mi propia banda Y ya luego Eso fue escalando A que Ay Será que traemos Una banda internacional En un tiempo Donde no había venido nadie Entonces Intenté traer bandas Que no quisieron venir Traer a Caneo Alcor Si no quiso venir Hubo un montón de bandas Que no quisieron Y finalmente Logramos traer a Testa En el año 98 Entonces hicimos un concierto En el Melodoro En Bogotá Que fue bastante exitoso Y siempre soñé Con Con Digamos Hacer un festival Tipo europeo Como los que había en la época Como Donington Como Dynamo En Holanda Como fue Vaken Después De esos tipos de festivales De verano Que son abiertos Dije ¿Cómo van a hacer esto en Colombia? Pero luego La banda se mudó a Estados Unidos Y digamos Ese sueño Quedó ahí parado Porque Yo ya no viví aquí Y 20 años He estado por fuera del país Entonces dije No, pues ya estoy desconectado Y eso no se va a poder hacer Entonces pasó mucho tiempo Hasta que logré Conseguir aquí un socio local Al que le comenté la idea Y le dije Hey, tengo esta idea Pero no tengo con quien hacer esto Y él me dijo No, pues yo le ayudo Entonces Entonces nos salíamos Y dijimos Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y esta es una iniciativa Que todavía es 100% privada No tenemos ningún apoyo estatal Ni corporativo Ni ningún otro financiamiento Más que nuestro propio bolsillo De dos personas Naturales ¿Sí? Con trabajitos Con empresas Con pequeños emprendimientos Pero ninguno de nosotros Ni es millonario Ni tampoco sale dinero De ningún otro lado Entonces fue más que toda una idea Y para hacer el primer festival Esa idea Digamos, yo la palanqué Con mis bandas amigas Que tenía de afuera ¿Sí? Yo trabajaba con bandas Como Tour Manager Y como Booker Como Manager Y productor Entonces empecé a llamar A mis amigos Básicamente Entonces yo trabajaba Con Carcas Entonces los llamé Hey, ¿será que me pueden venir A tocar acá? Con Cujería Y con Inquisition Que yo los estaba manejando En la época Los estaba produciendo Y así Mi propia banda También tocó ahí Y a los muertos Y ese fue el primer festival Y así empezó Como un emprendimiento Puramente Digamos, orgánico Y entre nosotros Bueno, seguimos acá En lo que fue El conversatorio De los panelistas Que estuvieron Acá en Rompiendo el silencio Estamos acá Hablando de lo que Fueron los festivales Los organizadores Que tienen que ver Con estas logísticas Y que pues Personalmente Me les quito el sombrero Porque yo sé Lo que es Organizar un festival Y tener pendiente Tanto detalle Y estar al tanto De las cosas contractuales Y de cómo se deben manejar Las bandas Que van a estar en un festival O sea que En verdad Los felicito En este caso A Rafa De Gritar Roma Anizales Bienvenido acá Al Templo del Role Medellín Bueno, no Muchas gracias Primero por esas palabras Por habernos invitado Aquí a Medellín A estos espacios Tan importantes De verdad Que bueno Que esto se pudiera replicar En muchas ciudades Del país Para que Se siguiera como Construyendo Una Pues una teoría Alrededor de lo que es El negocio de la música Y de tanto Como ese ideal Que tenemos todos De que por otro Algún día tengamos Una industria Alrededor del metal Pues creo que Estos espacios Precisamente sirven para eso Claro, inclusive Ahorita que pusimos la nota Cuando empezó el conversatorio En la red de Medellín Rock City El Templo del Rock Nos escribió En los comentarios Alguien de México Ey, que buenos esos espacios allá Ojalá los tuviéramos También replicados Allá mismo Y bueno En el conversatorio De hecho se habló Pues de mercados Como México Argentina Entre otros Pero que todavía Hay mucho que aprender Inclusive ellos De nosotros Y nosotros de ellos Y que más Que hablar Por ejemplo Con vos Que nos has dado La oportunidad En los festivales De ver bandas Emergentes Que hemos visto Inclusive el año pasado Como en el NotFest Colombia Que yo creo que La tarima Era casi Tarima Manizales Sí, porque tuvimos A Revocation allá Tuvimos a Godhore Los chicos que han estado En Municipal Waste Con Iron Regan Y todo esto Entonces también Felicitarte pues Por tu labor Y obviamente Sé que todavía Falta tiempo Para la edición De este año De Manizales Gritar Rock El Gritar Rock Manizales Que podríamos Adelantar por ahora De esa gestión No, básicamente Pues vamos en octubre Nuevamente Vamos en el puente De octubre Estamos trabajando Sobre la contratación De bandas También Como hablábamos Pues ahora Con los demás panelistas Estamos también trabajando Pues en la En la busca De los patrocinadores De la gente Que nos va a apoyar Este año Entonces pues vamos Vamos empezando Apenas estamos en febrero Pero estamos ya en la labor De tener el festival Y pues como hablábamos Esto es un trabajo Que se puede tomar Ocho meses Diez meses De preparación Entonces pues ya Ya estamos en eso Si, es que prácticamente Si es que va a tener un festival Y así que hay que seguir Trabajando ya en el próximo Así es como debe ser Entonces La dinámica Que requiere Organizar un festival De estos Ahorita en medio Del conversatorio Y las preguntas Inquietudes que habían Incluso personales De agrupaciones O bandas Acerca de cuál es la labor De un festival Si también el alcance Debería llegar a que Fuera una especie De instructor A las bandas De cómo Tenían que presentarse O cómo deberían hacer Su labor Para poder estar En un festival Yo creo que hay un punto Bien Bien interesante Y es que Las bandas En realidad Tienen que hacer una gestión Bien interesante Y arrancar por ellas Si sea tanto Como responsabilidad Pues como que Recaigan los festivales Hay muchas cosas Que uno quisiera hacer Cierto Pero realmente El tiempo no va para todo Y uno tiene que enfocarse En el núcleo de uno Que es el festival De pronto a futuro Incluso alguien lo sugería Ahora en una charla Después de terminar El conversatorio De que de pronto De los festivales Pudiéramos como establecer Un parámetro Simplemente más allá Pues como de fuera Una norma Pero dar como una recomendación En las bandas Mira para presentarse A un festival Puede ser esto Pero es importante A través de estos espacios Que se vaya haciendo Como ese conocimiento Colectivo Cierto De como deben ser las cosas No solo para un festival Como el de nosotros O como el Diablo O como el Jaguar Sino por ejemplo Para crear A un festival internacional Por ejemplo Entonces que puede estar buscando Un festival en México Que puede estar buscando Un festival en Chile En Brasil En el mismo Europa Cierto Creo que eso funciona Manteniendo pues obviamente Las proporciones Funcionan de la misma forma Lo que compartimos Viendo a Bain Allá en el Helangeven Que nos encontramos En el aeropuerto Fue un índice muy bueno De lo que puede hacer Una agrupación De Colombia En esos territorios Y era algo De lo que hablamos Por ejemplo No lo quise mencionar Porque realmente Pues tengo una relación Ahí contractual Con Bain y el sello Pero realmente Por ejemplo Bandas que haya aprovechado Estar en un festival Grande colombiano Es Bain O sea Bain Se presentó a la convocatoria De Rock al Parque Una banda que recién Ni siquiera habían sacado El disco El disco salió Después de Rock al Parque ¿Y qué pasó? Se movieron Tuvieron un buen show Hablaron con un promotor El promotor dijo Los quiero invitar a México Y se fue dando Y se fue dando Y entonces ya vinieron Acá también Ya tocaron el altavoz Ya tocaron el manizales Y ahí van haciendo su trabajo Entonces tampoco hay que tener 20 años de trayectoria Puedes tener 2, 3 años Haciendo las cosas Con constancia Con dedicación Muy enfocado en lo que querés Y seguramente Como decía yo En algún momento En el conversatorio Te van a llamar De los festivales Bueno hablando también Entonces que se viene Para Hate Wars En la producción De música local Bueno bueno Sabes que estamos Nosotros estamos Volcados 100% A apoyar el metal nacional Hace ya varios años Los últimos Lo último que lanzamos El año pasado Fue Bueno el disco Nuevo de Atanator Que se está moviendo Supremamente bien El disco salió muy bueno Y se ha estado moviendo Muy bien Lo de Skum Skum una banda De manizales Con algunos músicos De Pereira Que es una banda De metal clásico Que también está sonando Bastante bien Y reeditamos El debut de Cuentos de los hermanos Grand Los Cantipuercos Que es un disco Que salió en Francia Exactamente Un disco que salió en Francia Pues y llegaron Muy pocas copias a Colombia Y siempre la gente Le ha preguntado mucho Entonces hablamos con la banda Y reeditamos ese disco Y también se está moviendo mucho Y este año Pues estamos terminando Ya negociación Con una banda De Bogotá Que viene sonando Bastante bien Y que hace un group metal Ya yo creo Que la próxima semana Estamos anunciando el acuerdo Y la reedición Del disco de Ocultos Que es como nuestro Nuestro paso al CD Que es un disco Que cumplió 20 años Y vamos a lanzar Pues una reedición De lujo Vinilo Y toda la cuestión Godgrinder También estaba ahí Como en la conversación Sí Godgrinder viene Con un segundo disco Este año Pues este año Viene el segundo disco De Godgrinder Que yo creo Que va a ser Pues ya como Su despegue total Porque el debut Les abrió muchas puertas Y los puso a sonar bastante Creo que ya con el segundo disco Pues es el momento De pensar un poco más allá Y un paso adelante Viene el segundo disco De Bain también Bueno Undertree lanzó disco Hace un par de años También De pronto hacemos algo Este año No sé Ahí estamos hablando A ver si sale este año O el próximo Lo de Under Y bueno Trabajito hay Trabajito hay Además de muchas bandas nuevas Que nos están enviando material Constantemente Y también hay cosas interesantes Ahí Bueno Bueno en el conversatorio ¿Crees que hubo algún punto De interés Importante Como organizador de eventos Que de pronto No se haya tocado Muy a fondo Por ejemplo El inicio del conversatorio Se inició Con lo de las partes contractuales Con los permisos Que se tienen que obtener Para hacer algo ¿Hay algún mensaje Para los organizadores Que estén En eventos pequeños Y que de pronto No les vaya a pasar algo Que el mismo día Del concierto No puedan hacer un concierto O un evento? Bueno Yo creo que lo tocamos un poco Pero es lo que yo te decía Uno tiene que pensar Sea festival O sea un concierto de bar En tener pues como Todos los elementos listos Para que se pueda dar Entonces obviamente Pues primero Tener los permisos de rigor Hay permisos que se requieren Con cierto tiempo Entonces obviamente Antes de meterse en el concierto Y empezar a aprender Cómo se hace Es como investigar un poquito Y con qué permisos se requieren De pronto el bar Tiene ya los permisos Hay varios que ya tienen Su permiso para presentar Artista Entonces no hay problema Los impuestos que hay que pagar El tema hasta de saicos Hay que pagar impuestos En el municipio No sé Todo ese tipo de cosas Eso también va a depender En el costo de la boleta Dependiendo del costo de la entrada Entonces hay muchos Muchos factores Que yo recomiendo Tener en cuenta antes Y averiguarse antes No sobre la marcha Cierto Porque cuando es sobre la marcha Es cuando empiezan a aparecer El tipo de cosas Que ya no se pueden solucionar Cierto Hay que evitar muchas cosas Informales Definitivamente Es mejor tener las cosas legales Las cosas por escrito Inclusive con las bandas Es lo que vos decís De dejar un poco de lado La informalidad Hay que decair un poquitico Más de tiempo Pero es mucho mejor Si yo creo Rafa Entonces que Agradecemos inmensamente Pues que haya estado Acá en Medellín Y que próximamente En el transcurso De este año Pues tengamos algunas notas Si podamos entonces Estar al tanto De lo que va a pasar En octubre Con Grita Rock 2019 No pues nada De verdad De nuevo Muchas gracias a ustedes Por la invitación Por estar acá acompañándoles Por darle difusión A este tipo de espacios Que son importantísimos Pues obviamente Y de forma primaria Para Medellín Que es donde lo estamos haciendo Pero que se replique De acá Hacia otras partes Que la gente pueda acceder A lo que ustedes Generen desde acá Pues a través Como sea una nota O sea a través del video Para que esto se pueda replicar Y que este tipo de eventos Pues nos colaboren En lo que hablamos ahorita Que es poder fortalecernos Como industria Y nosotros pues también Obviamente tratamos De acercarnos a las bandas A los grupos Pero igual también Dejamos el mensaje Para que las bandas Se comuniquen con medios Como nosotros Si tienen alguna gira En Medellín O lugares pues aledaños Y nosotros Podemos repartir la publicidad También en línea O hacerle notas En el templo del rock Inclusive en el periódico El Mundo con Carlos Aquí estamos bienvenidos Buenísimo Buenísimo Yo creo que todo lo que podamos aportar Y lo que vos decías ahorita Las bandas Y lo hablábamos Pues las bandas Tienen que hacer la tarea Y tienen que empezarse a reconocer Y no esperar que vengan Y los descubran O sea a nadie le pasó así A nadie le pasó que fueron Y lo buscaron en el garaje Donde ensayaba Y los convirtieron en la media No Todo el mundo tuvo su tarea Todo el mundo empezó pequeño Todo el mundo se promociona Entonces Ese tipo de mecanismo Ese tipo de medios Y de vías Hay que utilizarlas Perfecto Gracias Rafa Por estar acá En el templo del rock Continuamos entonces Con más de la nota Del conversatorio De organizadores de festivales ¿Qué criterios se tienen? Más allá de la afinidad O la cercanía De una banda ¿Qué criterios se tienen Para incluir X o Y banda En X o Y cartel Con X o Y Agrupación que se traiga? Ok Yo creo que hay como dos directrices Una es Sí llamarlo Es ¿Qué banda estaría girando en el momento? Entonces De ahí se puede partir Para organizar algo Entonces Están los managers Los tour managers De Latinoamérica Que pueden ofrecer De cierto momento Alguna cosa Y de ahí no puede De pronto Decir Bueno Están girando Sale algo más económico Y hacerlo La otra Como directrice Es traerles directamente Y traerles directamente O hablar directamente Con la banda O con su representante Entonces De acuerdo a eso Pues empieza una Entre comillas Seleccionar ¿Qué podría funcionar? ¿O qué no? ¿Qué banda ya vino el país? ¿O cuál no está? ¿O cuál puede Generar más aforo que otra? ¿Sí? De acuerdo pues Ahí toca obviar un poco El gusto personal Aunque siempre está Yo creo Que el gusto personal está Pero siempre hay que obviarlo Para ver Qué pronto puede Generar más Más influencia ¿Cómo ha sido El proceso de selección De las agrupaciones Que han participado En las tres sesiones En el festival del diablo? O sea Vos Vos como organizador Sabemos que Usted es un Un equipo de asesores Que te hace curaduría O usted es un criterio Específico Y muy personal Para decir Esta sí Esta no Esta sí Esta no Yo quiero aprovechar Y eso Y eso tiene uno Que tenerlo clarísimo Si uno no lo tiene claro Entonces hay que asesorarse Una forma de asesorarse Es por ejemplo Ayer hablábamos con Fausto De eso Es hablando con la gente Que vende música Porque son los que están En las trincheras Hablando con los clientes Todos los días Y ellos tienen Un muy buen feed De qué bandas se mueven Y qué bandas no Entonces Primero es tener Ese mapa mental Como organizador Y el equipo Tiene que tenerlo también En el Diablo Somos un equipo pequeño Pero todos sabemos Qué está pasando en la escena Estamos metidos en la escena Somos metaleros Escuchamos la música De bandas de aquí De bandas de afuera Somos amigos De músicos locales Entendemos qué pasa Vamos a conciertos Si yo tuviera una banda Y lo digo por experiencia Porque uno lo ve En el caso de festivales Como el grita que es mixto O en el caso Como el Diablo Pero oyendo más Digamos como esa Esa crítica que oye Uno cuando es tipo Este es tipo altavoz O tipo rocarpaje Que dicen Bueno, de qué sirve Subirse ahí Creo que eso lo capitaliza La banda Y obviamente Lo principal O lo primario No lo principal Pero lo primario Pues es exponerse Hacia un público Masivo ¿Cierto? Una banda puede estar tocando Si toca temprano Puede estar digamos En el grita Digamos con las 5.000 6.000 personas Ya es una cosa interesante Ya exponemos a su música Pero hay un trabajo En corredores Que es más importante ¿Cierto? Y entonces no es solamente La rueda de plaza Donde lo convocan Digamos en el grita Van a ser unos 200 medios Nacionales e internacionales Es como la banda Aprovecha esos momentos En el corredor En el hotel En los bares De la ciudad por la noche Entregar el demo Y esa labor Persona a persona Si una banda Aprovecha eso Es mucho más valioso Que lo haga a futuro Después de hacer eso Que estar representando Para 2.000 3.000 5.000 personas Porque ahí No se van a hacer Los contactos Para seguir tocando Bueno La paladita Si ha sido vital El apoyo De los medios Independientes Y sobre todo Los medios alternativos Pues definitivamente Que nos anuncien El cartel En RCN En Caracol En el tiempo Eso nunca pasa ¿Cierto? Entonces la difusión Se ha hecho Sobre todo A nivel de medios Independientes Entonces para nosotros Es muy importante Y respondiendo A la segunda pregunta Que hacía Si se hace una curaduría Ahora ya lo hacemos De acuerdo A lo que se ha venido Haciendo el año pasado En el año pasado ¿Qué publicó? ¿Cuánto publicó? ¿Qué tráfico tuvo? ¿Qué impactos tuvo? ¿Listo? Se hace una curaduría De medios Similar a la que se hace De artista Para nosotros Los medios independientes Son muy importantes Pero no Por la razón Que podían ser importantes Hace 20 años Que es digamos La única conexión Que hay con El público Yo creo que a nivel mundial Digamos los medios Están en una crisis Muy seria Por la muerte del impreso Y eso es en todas partes Y los medios grandes De medios pequeños Y los medios independientes Aquí No tienen un gran poder De tracción Digamos de tráfico Pero a nosotros No nos importa Porque nosotros Tenemos nuestra propia Oficina de prensa Que sabemos Que es muy fuerte En digital Entonces Con tal que ese medio Nos provea Contenido valioso Que nosotros Podamos amplificar Eso ya es muy bueno Bueno Y otro de los panelistas Que estuvo acá En el conversatorio En lo que Corresponde a Organizadores De eventos Y festivales Acá en Colombia Es Alfonso Pinzón Del Festival del Diablo Recordamos mucho Hicimos una nota Bien interesante Participamos efectivamente En el último Festival del Diablo Hicimos nuestro reportaje Antes Durante Y después El Templo del Rock En esto Lo que es El Festival De Rockeros Como hemos dicho El Festival del Diablo Así que Alfonso Pinzón Bienvenido acá A Medellín Y bienvenido El Templo del Rock Muchas gracias De verdad Organizar eventos Tiene que estudiar Muy bien Su mercado Conocer muy bien Sus bandas Conocer muy bien Su público Saber cuánta gente Cree que va a ir A un concierto Hacer bien Sus números Planear muy bien Y ser muy juicioso Con las tareas Y además Crecer poco a poco No tirarse a hacer eventos Muy grandes Sino hacerlo poco a poco Eso digamos Desde el lado De los promotores Y las bandas Que quieran tocar En los festivales El mayor Yo creo que La conclusión Que salió De esta charla Es que Deben trabajar Todo el año Porque es imposible Ignorar a una banda Que está afuera Atrayendo público Moviéndose Siendo popular Entre la gente Todos los promotores Los vamos a ver Seguro Si o si Manden o no Manden su demo Pero bueno También Por supuesto Nos pueden escribir Nos pueden mandar Su material Nosotros estamos abiertos Todo el año A recibir las propuestas Unos 5 o 6 meses Antes de que se den Los festivales Por ejemplo En el caso El festival del diablo Es que empezamos A filtrar las propuestas Y tenemos varios comités Para ir seleccionando Las propuestas Que tienen más sentido Dentro de todas las bandas A nivel local A nivel nacional A nivel internacional Entonces si Mándenos El material Porque lo escuchamos todo Y trabajen todo el año Porque igual así Los vamos a ver seguro Hay que trabajar Todo el año Así como ustedes Los organizadores De festivales Trabajan todo el año O sea Algo vimos En el conversatorio De la carrera Tanto musical Como de la carrera De organización De eventos Que has tenido Y que ha habido Tropiezos Lógicamente A veces se pierde plata A veces Se gana Y es un continuo Como un zigzagueo De cosas bien Y cosas mal Dentro de esta profesión En este momento Ustedes ya pueden pensar En que Ya al hacer festivales De ahora en adelante Como el festival Del diablo Etcétera Ya ustedes tienen Todos los tips Cogidos Y tienen todo el control Para cuando van a hacer Un festival No Yo creo que tenemos Gran parte De la operación Controlada Digamos Lo mecánico O es lo más fácil De controlar Un poco Todo lo que sea El tema de producción Todos aprenden Vas consiguiendo Mejores proveedores Y los proveedores Van trabajando mejor Vamos colaborando Entre todos mejor Esa es la parte Digamos Más mecánica Y esa la Tenemos controlada Pero La forma en que La industria De la música Está cambiando La forma en que Los gustos de la gente Está cambiando Esas dinámicas Son mucho más difíciles De controlar Y son mucho más cambiantes Y tienen que estar Despiertos año tras año Para ver Qué está sonando Qué se está moviendo Qué bandas interesantes Podemos capturar Qué quiere ver la gente Y para eso Nos toca estar Mucho más alerta Y ser más flexibles No ser tan rígidos Sino ir con la Inclusive No tiene que ser anual Como hemos visto El evento Es mejor tomarse Su tiempo Que sacar algo Pues de afano Solo porque la gente Espera algo En noviembre O diciembre Como el festival Del diablo Si, si Yo creo que un festival Cada dos años Extremo en Colombia Aguanta perfectamente Bueno y en esta parte De selección de bandas Y de todo lo que tiene que ver Con la planeación De un festival Sobre todo Con las bandas Que van a estar Hay que dejar del lado Como el radicalismo A veces De que Deseamos ser Estas bandas Underground Porque son muy interesantes Etcétera De todas maneras El festival Hay que venderlo Hay que ganarle plata De todas maneras Porque es una empresa Ustedes Balancean eso En que forma Si No es que A ver Digamos El festival Es de todas Las corrientes Extremas Que hay en la música Entonces tenemos Punk Hardcore Black metal Grandcore Dead metal Trash Todos los géneros Y ninguno De esos géneros En realidad es comercial Ninguna de las bandas Que hemos tenido En el festival Va a salir en la radio Ni en ningún medio masivo Entonces Están todos ahí Y nada La idea es más que todo Enfocarnos en la curaduría artística Ver cuál es realmente buena Cuál quiere ver la gente Más allá de géneros O Determinadas restricciones De que es que tiene que ser Así de extremo Así de no sé qué Estamos abiertos a lo que sea Puede ser la propuesta Más extrema Y más transgresora Contestataria O algo que sea Relativamente ligero No importa Con tal que la gente Lo aprecie Y lo quiera ver Y además artísticamente Tenga calidad Es bienvenido al festival ¿Qué opinas? No sólo De tener a Colombia Pues en el mapa No sólo pues como A nivel económico Al hacer Traer una banda Aquí a nuestro país Sino como Esa parte de embajadores Que somos Porque por ejemplo Hablando con Accept Hace 15 días En el 70 mil Con ellos Hablamos del festival Del diablo Y tenían sus comentarios Increíbles Los mismos Witcher Y Sodom Que a pesar De que ya tiene Otra formación Y cual Angel Ripper Sentió pues Muy agradable La conexión Que hubo con el público Ese tipo De hacer patria En Colombia ¿Cómo es tu opinión? Acerca de De ese De ese tipo De comentarios Que tienen los grupos Al trabajar contigo Y al mostrarse afuera Yo creo que Colombia Tiene algo muy especial Y es el contexto En el que el metal Floreció aquí Que es un contexto De violencia De En su época Estábamos hablando De un estado fallido De una guerra De unos problemas Muy serios Reales No solo fantasías Sino problemas Sociales Muy serios Entonces el metal De Colombia Yo creo que tiene Una respectabilidad Tiene mucho respeto A nivel mundial Por eso Y tenemos mucho respeto También cuando tratamos De hacer industria aquí Porque no pueden creer Que hace 20 años Les llegaban las noticias Que les llegaban Y no venía nadie aquí Todos los aviones Pasaban por encima Y ahora podemos tener Estos festivales masivos Donde estamos nosotros Invitando a esas bandas A visitarnos Y tienen una maravillosa Experiencia Y el público Comulga con ellos Entonces están fascinados Creo que eso Es una manera De hacer patria Y por eso salen Y se ponen La camiseta del festival Y están tan Tan contentos De haber tocado aquí Eso mismo se experimentó Con Masacre Y con Perpetual Warfare Que es una de las bandas Que tiene una proyección También muy amplia A futuro Y lo más importante También es que Estas bandas internacionales Hacen un referente A todas las otras Demás bandas Que de pronto Ven a Latinoamérica O el mercado latinoamericano Como algo que Impreciso O incluso Pues peligroso En cierta manera Entonces ese referente Es demasiado importante Yo creo que se está viendo Si, si, si Claro Y bueno No hay que negar Que además A nivel latinoamericano Y sobre todo En Colombia Hemos mejorado mucho Realmente Hace unos años Venir aquí Hiciera un problema Mucho más Era no solo peligroso Sino que Los productores No teníamos experiencia Entonces Entonces claro También las condiciones De una banda O sea Entender que era un rider técnico Como hacer que las bandas Se fueran felices Era un reto Mucho más grande Mientras que hoy día Ya con la experiencia Creo que podemos proveer Mejores condiciones Para ellos Y día de los muertos En este momento ¿En qué anda La banda? Día de los muertos Esa pregunta Día de los muertos Está un poco parado Porque los músicos Estamos dispersos Y porque Andrés Jaramillo Y yo que somos Como la columna Vertebral de la banda Estamos separados Entonces él vive En Los Ángeles Y yo hace un tiempo Me mudé a Nueva York Mi idea es Volver a Los Ángeles Y cuando vuelva Vamos a retomar Día de los muertos Bueno y nos preguntamos Ahora si este año Va a haber Festival del Diablo ¿Eso está en proceso? Si está en proceso Estamos evaluándolo Estamos viendo Pues las bandas Que podamos conseguir Estamos viendo Si el not Se va a hacer O no se va a hacer Para que no se crucen Los dos festivales Tener un tiempo Tener un tiempo Y con respecto a eso Tomaremos la decisión En las próximas semanas Alfonso, muchas gracias Por estar acá en Medellín Estar en el Templo del Rock Es una oportunidad Pues grandiosa Porque igual El Festival del Diablo Ha sido un referente Para estos festivales Independientes A nivel de Colombia El hecho de que Estés acá en Medellín Y nos puedas haber Acompañado en esto De lo que es festivales Cómo se manejan las bandas Cómo realmente Es el interior De una organización De un festival Entonces Es bastante Digamos Meritorio Haber tenido Todas estas palabras Acá Gracias por haber estado Acá en Medellín En el Templo del Rock También Gracias a ustedes A toda la audiencia Del Templo del Rock Y a todo Medellín Que nos recibió Así como hoy Lleno total Éxito total Estuvo increíble Gracias Muy bien Entonces Acá seguimos En el Templo del Rock Seguimos con nuestras secciones El Túnel del Tiempo Y Eventos Rock Estás viendo Templo del Rock Hola amigos del Templo del Rock Bienvenidos a la sección De Eventos Rock Soy Diany Alrojo Y esta es la agenda De actividades Para esta semana En el departamento De Antioquia Sean ustedes bienvenidos Recuerda que si quieres Dar a conocer Tu banda Puedes escribirme A la página Arroba Diany Alrojo O al correo electrónico Diany Alrojo Arroba Gmail.com Allí estaremos Recibiendo Todas las propuestas Festival Rock A la escuela Novena versión Este es un evento Creado para recolectar Útiles escolares Y para ser donados A la comunidad En este caso Los útiles Que se van a recolectar Serán donados A los chicos Del Instituto José Horacio Betancourt Este evento Se desarrollará El próximo 22 y 23 de febrero En el Bar El Sub En Castilla Esto queda En la carrera 68 Número 9636 En la ciudad de Medellín El evento Es para todas las edades Allí estarán Las siguientes agrupaciones Estarán Los sucios Steven Anderson Sonido Libertario Squares Los Panrockers Monkey Head Los Invasores Ron Daimu En Contra de Todo Faria Y Neural Entre otros más Falkor Es una banda De Hard Rock Melódico De la ciudad de Medellín Que busca Rescatar sonidos De las bandas De rock De los ochentas Con un estilo De adulto contemporáneo Tocarán Temas propios Y covers Como de Bojovi Europe Journey Queen Death Leopard Poison Y muchas más Esto será Este 23 de febrero A las 9 de la noche En Dojamina Rock Bar Esto queda En la calle 48 Número 8010 En la ciudad de Medellín Están todos Cordialmente Invitados Extreme Metal Attack La agrupación De Estados Unidos Terrorizer Estará Este 27 de febrero En Medellín Esto será En la sala Bombay Calle 10 Número 5287 El cupo El invitado Con ellas Estarán Las agrupaciones Agresor Y Timachims De Medellín Este es un excelente evento Todavía hay boletas disponibles Para que no nos perdamos Este concierto Y como banda invitada Para esta semana Tenemos a una agrupación ecuatoriana Llamada Death Light Que muy amablemente Nos mandaron un saludo Al templo del rock Y nos contaron algo De su discografía Algo de la banda Y aquí los tenemos Los tenemos con la canción Virgil Death Pousers Hola Colombia Nosotros somos Death Light Yo soy Luciano Carrey El guapigista Y cantante Yo soy Francis Sánchez Yo soy Manolo Rociero Vitavista Y el que le da vueltas Con Dios Queremos dar un saludo Al templo del rock Por el alcoholite Y dejarnos presentar Nuestro primer demo Aquí Primer disco Deliveras con Evo Y A continuación En el video Espero que sea de su agrado Y que tenga buena acogida Y mandar un saludo Al grupo Whistrock Saludo Whistrock Colombia Ok Esperemos estar Tu partida en el escenario Muy pronto Gracias a nuestros hermanos De Colombia Un saludo Un saludo a toda Colombia Un abrazo Le di Un saludo a toda COVID-19 L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!